y todos marcas evadió a los defensas y definió como los grandes el jugador reina ante la que tal mi gente y tenigmas y comenzamos con las noticias brian reina sorprendió en su debut con la selección mayor ante el salvador el volante de la selección peruana hizo un gran partido el día de hoy y hasta marcó un gol que sería el tercero para la selección y el relato salvadoreño elogió el golazo que metió brian reina esta noche de roberto reina con el número 19 apareció reina con el número 19 sobre 81 minutos que es jugada para poner le lata palcomo a 9 del final perú tiene 3 el salvador tiene 1 enredó a toda la defensa reina carlos aranzabendi increíble no pudieron hacer nada los enredó a todos se quitó dos marcas evadió a los defensas y definió como los grandes el jugador reina ante la salida de tomás romero sin falta de comunicación de los centrales primero hay que reconocer que eric sabaleta y eric abalcete están jugando su primer partido juntos y al final deja la brota ahí termina haciendo todo lo que quiere hasta el gol con mucha categoría en la calidad que poseen los jugadores peruanos y de esta manera aparece roberto reina para colocar la tapa al fomo sentenciar el encuentro 3 goles empató la padula de penada al 40 reina apareció en el segundo tiempo para el 3 a 1 y cristian cueva de penal puso el 4 a 1 3 penales en el compromiso carlos aranzabendi cuando era mejor de salvador en el segundo tiempo le cayeron más goles al equipo nacional de el salvador así es la categoría de los jugadores peruanos algunos fallos defensivos también de los muestros terminan con este resultado holgado en favor del conjunto peruano que se reservó a aquellos jugadores que fueron titulares de México para la parte de descomplemento hay que indicar que de tres partidos jugados en la unifil tres derrotas para la selección nacional de el salvador que vino obviamente a buscar mantener el orden replagadita y luego tratar de contraatacar pero obviamente los peruanos con mucha categoría con mucha experiencia han terminado inclinando la balanza a su favor vamos a terminar ¡Suscríbete al canal!